Bajo esta ramada a las orillas del río Paz, en el municipio de San Francisco Menéndez, quedó el cuerpo de un joven de aproximadamente 17 años. Sujetos desconocidos le dispararon sin mediar palabra. De una persona fallecida aquí en el sector de las riberas del río, en la cual una persona ha fallecido a consecuencia de disparos de armas de fuego. El nombre de él es Luis Miguel Galdámez, alias Cholino. Junto al fallecido se encontraban otros sujetos. Uno de ellos resultó con lesiones de arma de fuego. Al parecer llegaron dos sujetos, donde ellos estaban aquí en el río, cocinando aquí, y le dispararon a quemarropa a la hora de auxilio. A la hora del hecho se encontraba con tres o cuatro personas más, en la cual sale lesionado otra persona. A la altura del brazo, un rozón de bala, el cual se ha trasladado para la unidad de salud, para su asistencia correspondiente. Según las autoridades, el menor estaba en la lista de una estructura delictiva que opera en la zona, y no se descarta que se trata de un ajuste de cuentas. Sí, ya lo teníamos perfilado como miembro de estructuras criminales del sector, que estaba operando aquí en la zona de Puente Arce. Se supone que pudo haber sido algún ajuste de cuentas que tuvo con sus compañeros. Esta zona es el límite entre El Salvador y Guatemala, y se presume que los responsables ingresaron del vecino país. Para Carasucia Noticias, Miguel Castro.